La Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer una información muy interesante, muy interesante, porque va a echar a andar un programa de capacitación para más de mil trescientas personas, se llama el programa Mujeres y Hombres de Diez, va a capacitar a esta cantidad de personas mayores de dieciocho años, al, mire, dice que le van a dar el curso, y cuando termine el curso, les van a dar un kit básico para que puedan trabajar de manera inmediata, los, y hay diecisiete oficios que se van a ofrecer, se van a a estudiar en el ICATMOR, entre ellos está la elaboración y decoración de pasteles y gelatinas, panificación, corte y confección, elaboración de mochilas, bolsas y estucheras en tela, manejo de herramienta, y diseño de muebles de madera. Esos son algunos de los diecisiete oficios que podrán aprender los jóvenes en estos cursos que va a ofrecer la Secretaría de Desarrollo Social para más informes. Muy bueno esto, Julia. Fíjate, además va a haber barbería, productos de toquilla. Ah, caray, ¿qué son los productos de toquilla? Ah, caray, ¿quién sabe? ¿No sabes? Bueno, habrá que preguntar, dice, elaboración de productos de toquilla, prevención, control y exterminación de plagas, en fin, una amplia variedad de oficios, las sedes son Jonacatepec, Tomaco, Autla, Ciudad Ayala, Temitsco, Jutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Tlaquitenango, Tlayacapan, y Tetecala. Usted se podrá inscribir el primero de julio, así es que hay que consultar la página de la Secretaría de Desarrollo Social en Morelos, ¿dónde están las bases para aspirar a ser inscrito en uno de estos 17 cursos? Por eso le digo que es interesante, usted que es emprendedor, emprendedora, que ya no está de acuerdo en su negocio, que lo regañan mucho, que no le gusta, bueno, pues solito, solita, anímese a estudiar para tener una, no una profesión, un oficio con el cual desarrollarse económicamente, de ahí pues ya tiene otro, y luego otro, y va creciendo, y así ya no depende de nadie. Qué buena esta información, se la recordamos, sí, son talleres, son cursos que ofrece de manera gratuita, la secretaria, bueno, hay que leer mejor las bases, ¿no? No sé si sea 100% gratuita, pero sí, se está ofertando para la población de 18 años en adelante.